Hay caminos que son diferentes como el que tu y yo tomamos En la vida unas veces se pierde y otras veces también ganamos Para mi tu serás importante, muchas veces quedo comprobado Para ti fui como una aventura y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías porque me besabas Si no me querías porque a mi lado estabas Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Para mi tu serás importante, muchas veces quedo comprobado Para ti fui como una aventura y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías porque me besabas Si no me querías porque a mi lado estabas Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara Si no me querías Adobe Se no me querías que hasta ahorita yo no llorara Te hubieras ido desde antes para queayo no llorara Te hubieras ido desde antes para que yo no irorgard Te hubieras ido desde antes para que yo no llorara